¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Oh, espérate! ¡Gente! ¿Qué pasa, chavalada? Hoy nos encontramos en el tercer capítulo de la serie que les está encantando. Gente, perdón, este capítulo no va a ser tan largo, sino va a ser unos segunditos. Lo que pasa es que, tipo, teniendo problemas de grabación, como en el segundo capítulo, esto va a ser un resumen de lo que hicimos. Esto es lo único que hicimos, pues, esta casa. Digo, en el capítulo 2 hicimos la base de nuestra casa y en el tercero estamos haciendo esto. Y ya mismo, fuera de cámaras, voy a completarlo todo. Vamos a ver si el cuarto capítulo, que va a ser hoy también, nos deja, por favor, el cuarto capítulo grabarlo. Y subirlo completito, así que, perdonen gente, pero esto fue lo único que hicimos y farmeamos un montón de madera, como pueden ver. Miren, si no hay mucha madera, es que porque lo convertimos en escalera, lo convertimos en escalera y ya... Todo esto lo vamos a completar, así que nada, sin nada que decir, denle like a este video, denle like a toda la serie, por si no, va a aparecer Siren Head en sus camas. La gente en sus camas, debajo de tu cama, debajo de tu cama va a aparecer, y acuérdense, a todos los puertorriqueños, como están acostumbrados a escuchar la alarma del toque de queda de WandaVasquez, por favor, escuchen bien la alarma, porque si no, puede ser Siren Head, o puede ser el toque de queda. Pero, por favor, suscríbanse y denle like, 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 like. También le voy a dejar el canal del hombre que... del que construyó esta casa. Le voy a dejar el canal de él, para que lo sigan. Y también le voy a dejar el canal de mi hermana, así que nada. Voy a seguir en fuera de cámaras, construyendo toda la casa, mirándolo toda, 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 y tal. Y nos vemos en el cuarto capítulo de PRGRAFT. Acuérdense, Siren Head, chau.